Corporación Buscando Ánimo y Corporación Nuevos Rumbos Posible pero no seguro, señales indicadoras de que su hijo puede estar drogándose Décimo tercero, agresividad inmotivada Hola amigos y amigas, les habla Leonardo Baja de la Corporación Buscando Ánimo Estamos haciendo esta serie sobre señales indicadoras de posible consumo por parte de nuestros hijos En alianza con la Corporación Nuevos Rumbos Les invitamos a que descarguen el libro en formato PDF Tanto del website de Nuevos Rumbos como de Buscando Ánimo Décimo tercer indicador y ya último, agresividad inmotivada Debemos hacer algunas precisiones Primero, la agresividad es una respuesta normal en los seres humanos Somos agresivos cuando nos vemos amenazados, acorralados O somos agresivos cuando queremos huir Entonces la agresión, la agresividad es una respuesta normal Pero debe haber un contexto que dé justificación y explicación a ello Y parte del sano y correcto desarrollo emocional Radica precisamente en saber administrar esa agresividad Digo esto para que no se entienda como una justificación De que si alguien me miró mal, entonces salgo y le doy un puño O porque alguien en la calle se tropezó conmigo Entonces ya me voy a una pelea frenética Incluso que puede poner en riesgo mi propia vida o la de la otra persona Entonces debe haber un elemento, un motivador Una circunstancia que lógicamente pueda dar justificación de esa agresividad Entonces cuando nuestro hijo o nuestra hija está dando respuestas de agresividad Que no tienen una explicación entendible, aunque sea medianamente Podemos sospechar de que quizás a lo mejor de pronto, quien sabe No solamente que esté imbuido en una situación de consumo de sustancias Sino que de pronto hay una alteración en su esfera emocional Que de pronto está pasando por una situación de mucho estrés O inclusive que puede estar experimentando un trastorno de tipo depresivo Ojo, son señales indicadoras No algo que nos diga fehacientemente, taxativamente Es que es eso En el calor de una discusión con nuestro hijo Nos acaloramos nosotros, se acaloran ellos Y puede haber una respuesta agresiva Eso es normal Pero, si por ordenarle Hijo, ayúdanos a levantar la losa Después de haber almorzado y llévala a la cocina Y tenemos una respuesta Terriblemente fuerte por parte de él Uno dirá ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es una posible explicación de eso? De pronto, él está experimentando síndrome de abstinencia Y el síndrome de abstinencia se puede manifestar Con agresividad, estrés y ansiedad Entonces Esas respuestas de agresividad sin explicación aparente Se constituye en el décimo tercer indicador De que quizás a lo mejor, de pronto, quién sabe Nuestro hijo está de pronto embuido En una situación de consumo de sustancias Amigos, amigas Esperamos que esto les haya sido de utilidad Que haya sido pertinente Que les pueda haber ayudado a orientar Algunas posibles situaciones en sus casas Y reiteramos Es necesario analizar todos los indicadores en su conjunto No basta con la presencia de uno o dos Hay que analizarlo en conjunto Y si tienen dudas o inquietudes Por favor, no duden en acercarse A un profesional de la salud mental Especializado en estos temas Es mejor quitarnos las sospechas Y no darnos por seguros Y no que de pronto, más adelante Una situación un poco más calamitosa Nos ponga un polo a tierra Y ya de pronto sea Si no muy tarde Ya la situación esté muy avanzada Esperamos, como siempre decimos Que no les haya gustado Sino que les haya servido Entonces, hasta una próxima oportunidad Que no les haya servido